Música Principalmente yo quiero decirles que a mi lo que me corresponda, lo hice, es declarar zona de desastre y después de eso, de declarar zona de desastre, son las instancias como la Sedatu, la Invivienda quienes responden porque es precisamente un recurso que llega federal y que tiene que aplicarse y muchas veces tiene que ver también con las zonas a donde tienen que reubicar a estas personas no se puede reubicar en el mismo lugar y a veces tenemos que hacer una y dos y tres veces los dictámenes de riesgo se hicieron, se le entregaron a la Sedatu, se vio un terreno alejado de esos lugares por supuesto y es la Sedatu la que incorporó las viviendas que deben de apoyar y ellos son los que tienen ya en este momento la responsabilidad de reubicar Noemí Guzmán en su momento hizo y puede demostrar lo que tenía que hacer el declarar zona de desastre y luego el levantamiento y los dictámenes de riesgo hasta ahí corresponde, ya se los entregó a la instancia federal y la instancia federal es la que ya reubica a las personas Noemí Guzmán hizo lo que le correspondía en su momento y ahí entregó todos los dictámenes a Sedatu y ella es la instancia que reubica ya en el estado de Veracruz y en el país en el estado de Veracruz y en el estado de Veracruz y en el estado de Veracruz